¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo, una nueva edición de Aquí hay canteras porque ya os lo habíamos dicho, se acabó la liga, quedan cuatro coletazos de copa, pero Aquí hay cantera, estaremos aquí, pues hablando de eso, de la cantera. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más a vuestra cita semanal con el fútbol base y lo que decías, nos fuimos de copas. Bueno, nos fuimos de copas, pero hoy hablaremos muchísimo de fútbol base en nuestra tertulia con balón. Tenemos ya con nosotros a Pablo Alonso del Rápido de Buzas. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Hablaremos del Rápido, de la cantera, de las categorías inferiores y de los araos que va a haber en todo el verano, ¿no? Sí, de todo un poco, un mix. Bueno, Darío Comensaña, coordinador del Valladares, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, igualmente. Bueno, antes de nada felicitaros por ese ascenso que ya ha salido en todos los medios y no hemos podido hablar antes, pero bueno, felicitaros y ahora a pelear. Sí, muchas gracias y sí, nos queda mucho trabajo, pero bueno, disfrutándolo como enanos, la verdad. Bueno, y vámonos ya con el siguiente protagonista, Rafa Goberna, que todo el mundo lo conoce por Goberna. Yo le voy a llamar Goberna porque todo el mundo, Rafa, yo le digo Rafa Goberna e igual no lo sitúan tanto como Goberna. Toda una institución y el responsable de esas escuelas del COYA ahora mismo, tan importantes, encima un club con muchísimo tiempo. Hoy hablaremos mucho del COYA también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Hablaremos del COYA mucho y a ver qué nos depara el futuro también ese verano. Y antes de meternos con el asunto de las copas, porque la pasada semana ocurrió aquí un error, un error de cálculo en un nombre. Pero si ustedes también quieren ser Mario por un día, lo que tienen que hacer es venir, aquí hay cantera, y nosotros les hacemos que sean Mario por un día. Fíjense. Y Mario González del Candeán también, recién ascendido. Bienvenido. Gracias. Hablaremos un poco también del Candeán y de lo que ha dado en sí esta temporada, que no ha sido poco, ¿no? No, ha sido bastante. Pues ya lo ven. Mario González, yo le llamé 28 veces Mario González a lo largo del programa, pero se llamaba Giovanni González. Así que, querido amigo Giovanni, pedirte disculpas, pero a veces también esto queda bien, porque te has convertido en Mario en aquí hay cantera por un día. Y también está bien, claro que sí. Oye, Raúl, ¿qué ha pasado con eso que tenías ahí de las copas y de esto? Bueno, pues este fin de semana se ha celebrado la fase final de los campeonatos gallegos de categorías inferiores, tanto Prebenjamín, Alevín como Benjamín, en el campo de Burgans, en Cambados, y pues hubo para todos los gustos. En categoría Prebenjamín, Rápido de Bouzas y Santa Mariña llegaban a semifinales tras lograr su clasificación en la fase celebrada en Radondela. Los Aurinegros se enfrentaban al Concho y lograban su clasificación para la gran final. Y un último partido en el que se enfrentaban a un Ural que derrotó al Santa Mariña. En la final, el Ural fue superior al Rápido de Bouzas y se llevó el título con un buen subcampeonato también para los Aurinegros de Bouzas. Seguimos porque en Benjamines el Deportivo y el Celta llegaban a la gran final tras doblegar en semifinales al Souto Mayor Ibertamirans. El último partido del campeonato se desequilibró muy pronto y aunque el Celta marcó en el segundo tiempo, la ventaja de los herculinos era ya muy importante. Y en la última categoría, la de Fútbol 8 Alevín, el Valmiñor se medía en semifinales al Sada, al que derrotó por la mínima igual de igualada. Fue la otra semifinal que enfrentaba al Celta y al Deportivo. En el último encuentro de la temporada, el Celta marcó muy pronto y aunque el Valmiñor intentó meterse en el partido, no fue capaz de meterle miedo a los célticos. Bueno, pues sí, sí que os habéis ido de copas. Ah, que sí. Claro que sí, pero bueno, ahora lo que queréis ver son más goles y más goles que lo que os gusta, así que vámonos con el día después. Esta semana nos vamos de Copa y es que este torneo es el que cerrará una temporada que arrancó allá por el mes de septiembre. En Benjamines llegamos a la parte más interesante del cuadro en la Copa Federación. Monte Castelo y Valmiñor buscaban un puesto en semifinales que finalmente fue para los de Nigrán. Fue un encuentro igualado tal y como lo refleja el marcador. No hubo un claro dominador y las alternativas fueron constantes. De hecho, al final del primer tiempo se llegó con igualdad en el marcador, lo que dejaba todo pendiente de la segunda parte. Un segundo tiempo en donde continuó la igualdad y en donde cada gol valía su peso en oro. Al final el Valmiñor fue quien estuvo más acertado de cara a la portería contraria y quien estará en semifinales. Se mostró firme el Valmiñor en el campo de Aserelfas en su eliminatoria ante el Moledo. Los vigueses tuvieron muchos problemas para frenar a los de Nigrán que se adelantaban en el marcador por mediación de Yago. Un gol importante porque le servía al Malmiñor para abrir la lata. El gol dejó tocado a los de Moledo que en seis minutos encajaban el segundo gol de la mañana por mediación de Enrique. Tras el paso por los vestuarios no hubo demasiados cambios y el Valmiñor cerró el marcador con un nuevo tanto y su clasificación para las semifinales. En la Copa Honor el Valmiñor eliminó al rápido de Bouzas en un partido en donde los del Baltasar Pujales no estuvieron cómodos sobre el terreno de juego. El Valmiñor tenía el control del centro del campo consiguiendo que el rápido no llegara con peligro a su área y de este modo tener un partido cómodo y tranquilo. Al final victoria del Valmiñor que espera rival para el cruce de semifinales. Subimos de categoría para irnos a la Copa Federación. En su categoría Levín, Montecastelo y Sporting Guardés disputaron un buen partido con victoria y clasificación para semifinales para los colegiales. El Montecastelo le metió al partido una marcha más. Al Sporting Guardés le costaba controlar el centro del campo y en un abrir y cerrar de ojos encajaba dos goles. El primero de ellos por mediación de Andrés y el segundo siete minutos más tarde por mediación de Francisco. Parecía que el Montecastelo tenía el partido controlado pero el Sporting Guardés no quería quedarse descolgado y se metía en el partido con un gol de Brais. Un sueño porque al final el Montecastelo fue quien se metió en semifinales. En otro de los cruces de cuartos de final, el Laguía eliminó al rápido Pereiro en partido disputado en el Monte Damina. Fue un partido dominado por los de Aguía que llevaron el peso del encuentro, consiguiendo una ventaja en el marcador que le permitió disputar el partido sin presión. El rápido buscó meterse en el partido y estuvo cerca con dos goles anotados, pero la ventaja de la guía era sólida e impidió sorpresas, cerrando su pase a semifinales. La categoría infantil es otra de las que juega la Copa. El E de Vigo y Erizana buscaban el pase a semifinales en el federativo. Un buen primer tiempo por parte de los dos equipos que no especularon y buscaron la portería contraria desde el primer momento. Sin embargo, el marcador no se movió, llegando al descanso con el empate inicial y opciones de clasificación para los dos conjuntos. El paso por los vestuarios le vino mejor al Erizana, que a los pocos minutos de volver a ponerse en balón en marcha, abría el marcador con un gol de Breoghan. Un gol que dejaba tocado al E de Vigo, que siete minutos más tarde veía como el Erizana hacía el segundo por mediación de Ancho. El partido lo tenían encarrilado los de Bayona, que en el minuto 68 hacía el tercero por mediación de Hernán, sentenciando la eliminatoria. Paso adelante en el Santa Mariña en su camino hacia la Liga Gallega. Los vigueses recibían a Alberta Mirans en el partido de ida de la gran final y el resultado no pudo ser mejor. Los vigueses salieron muy fuertes y en tres minutos consiguieron encarrilar el encuentro. A los doce minutos de juego, Pablo abrió el marcador. Un gol que le hizo mucho daño al cuadro visitante, que tres minutos más tarde encajaba el segundo por mediación de Manuel. Tras el paso por los vestuarios, el Santa Mariña mantuvo la misma intensidad, ya que era importante llegar al encuentro de la semana que viene con la máxima diferencia posible. Y de nuevo, tres buenos minutos acabaron con Alberta Mirans. Primero Gerard y posteriormente Maximilian sentenciaron el partido y posiblemente la eliminatoria. Seguimos de Copa, pero esta vez en categoría cadete, en donde el Valladares consiguió eliminar al Gran Peña. Fue un buen partido el realizado por ambos conjuntos, con alternativas en el control del balón y también ocasiones de gol. Fueron los de Agandara los que se adelantaron a la media hora de juego por mediación de medio. Una diferencia mínima que dejaba la eliminatoria abierta, sobre todo teniendo en cuenta que restaba toda la segunda parte por disputar. En la segunda parte, el Gran Peña se estiró buscando el empate, pero el Valladares se cerró bien y no dejó huecos. Al final, victoria mínima de los locales y directos a semifinales. Bueno, pues a pesar de haber pocos partidos, porque ya quedan pocos, aún hubo goles, ¿no, Raúl? Sí, hubo goles y hubo partidos buenos, como el partido de la jornada, en donde vimos muchos goles y muchas sorpresas también. Bueno, pues no perdemos tiempo. Vamos con el partido de la jornada. El Ede Vigo 2015 se metió en semifinales de la Copa Delegación, tras eliminar en octavos a un alerta navia que llegó a tener dos goles de ventaja, pero que se hundió en la segunda parte. Por el Ede Vigo 2015 jugaron Iván Bajo Palos, con David Miguel, Mateo y Andy en defensa, por delante Santiago e Isaza, el centro del campo para Sebastián Brais y Aser, y como jugador más adelantado, Isán también jugaron, Illán y Miguel. Por el alerta navia, Leo Bajo Palos, Juanjo, Juan Ignacio, Brais y Roque en la zaga, con Pablo y Hugo por delante, Magro, Marcos y Pepe en el centro del campo y Cerqueira en punta. También jugaron Ismael, Mateo, Nicolás, Alejandro e Iván. Dirigió el encuentro Roque-Simon Tahuada, que amonestó a Andy por el Ede Vigo 2015. El encuentro arrancó con un alerta navia mejor colocado sobre el terreno de juego y con una pizca más de profundidad. No tardaron en disponer de sus primeras oportunidades y a los ocho minutos de juego abrían el marcador con un gol de Marcos. El Ede Vigo intentaba estirarse, pero el alerta navia seguía mejor colocado sobre el terreno de juego y además sus contras llevaban mucho peligro. Pudo recortar distancias el Ede Vigo pocos minutos más tarde, pero el disparo se estrelló en la cepa del palo. Mediado el primer tiempo, el colegiado detuvo el encuentro para hacer una pausa de hidratación, ya que hacía mucho calor en el federativo de Coya. El alerta navia tenía controlado el partido y en la última jugada del primer tiempo amplió su ventaja en el marcador con un gol de Jacobo. Un tanto que no dio tiempo para más, ya que fue sacar de centro y decretar al colegiado del encuentro el final del primer tiempo. El partido parecía muy encarrilado para los de Navia, pero el paso por los vestuarios nos deparó una sorpresa y es que el tiempo de descanso supuso el cambio de decoración del partido. Tras ponerse el balón en juego, Sebastián metale de Vigo en el partido con un gol. Quedaba mucho tiempo, pero la alegría le duró poco al cuadro local, que siete minutos después cometía un penalti que Pablo se encargó de transformar. Todo parecía visto para sentencia, pero la realidad fue otra muy diferente. En dos minutos el partido dio un giro radical. Sebastián volvía a recortar diferencias para el Ede Vigo a los 55 minutos de juego. Un gol que le hizo mucho daño a un alerta Navia, que dos minutos más tarde encajaba un nuevo tanto al no ser capaz de sacarle el balón. Empezaba un nuevo partido, pero con una diferencia importante. El Ede Vigo iba de menos a más, todo lo contrario de la alerta Navia que se hundía. El partido entró en una fase en la que Sebastián se convirtió en el protagonista del encuentro y en la pesadilla de los jugadores de la alerta Navia. Las entradas por la banda izquierda de su ataque fueron demoledoras para los de Navia. El partido estaba roto, el alerta Navia había desaparecido y las ocasiones de gol se sucedían para un Ede Vigo que se ponía por delante en el marcador a 15 minutos para el final por mediación de Santiago. La emoción continuó en los minutos finales del encuentro. Brais ampliaba la ventaja de los locales a seis minutos para la conclusión, pero la alerta Navia se metió en el partido dos minutos más tarde con un tanto de marcos desde los 11 metros. Con el alerta Navia volcado buscando el gol, la sentencia de Sebastián hizo que lograra su tercer gol. En semifinales, el rival será el Riva del Ouro, que derrotó al Goián en cuartos de final y el encuentro se jugará en Santa Columba. Bueno, primero enhorabuena. Muchas gracias. Menuda segunda parte del partido. Sí, la segunda parte, la primera parte estuvimos más dormidos, pero la segunda parte con la charla de entrenador en el descanso hablamos bastante y salimos a remontar el partido, salimos con todo. Y a pesar de que nos quitaron el penalti, supimos remontar la situación otra vez. Oye, se suele decir que las charlas en el descanso surten en efecto. ¿Qué os dice un entrenador? Nos dijo que saliéramos con todo, que podíamos ganar el partido y que saliéramos a por todo. Que si nosotros queríamos y creíamos en nosotros, podíamos llevarnos la victoria. Bueno, semifinales, Riva del Ouro, Goián, ¿alguna predilección? Prefiero el Goián, pero bueno, que toque el que nos toque, que vamos a ganar la Copa. Gracias y suerte. Muchas gracias. Bueno, mucho trabajo hoy, ¿eh? Sí, la verdad, un partido muy complicado. Empezaron atacando mucho ellos. Condenamos un par de errores ahí atrás, pero bueno, supimos darle la vuelta bien. Oye, ¿qué pasó en el primer tiempo? ¿No salisteis centrados? Salieron con un juego muy ofensivo, jugadme a la pelota y bueno, nos metieron ahí dos goles al principio que casi nos desestabilizan el partido. En semis, ya tocando el cielo. Sí, bueno, son dos partidos y bueno, semis es otra final más a ganar y bueno, pues a intentar llevarnos la Copa. Venga, gracias y suerte. Gracias. Bueno, teníais el partido en la palma de la mano, ¿qué pasó? Sí, pues parecía que teníamos el partido. Empezamos una primera parte muy buena, en mi opinión. Tuvimos ocasiones y pues no supimos aprovechar todas las que pudimos. Y en la segunda parte ellos salieron más fuertes y nos pasaron por encima. Intentamos remontar como pudimos, intentamos todo lo que pudimos, pero nos fue tarde ya. Quizás ese gol tempranero de ellos al comienzo de la segunda parte sembró dudas. Sí, bueno, quizás nos vinimos un poco abajo con el gol, aunque siempre intentamos, pues aunque nos meta en gol, seguir trabajando y luchando con lo que podamos para intentar mejorar y no bajar. Pero yo creo que nos pudo afectar un poco el gol a pesar de que intentáramos que no nos afectara. Bueno, se acaba la temporada a balance positivo, a descansar, qué buena falta hace, ¿no? Sí, bueno, a descansar y a disfrutar, que la temporada no ha sido del todo mal, hemos tenido victorias buenas, hemos jugado todos juntos y pues era nuestro último partido todos juntos y por lo menos nos vamos con un sabor de boca de que empezamos ganando. Venga, gracias y suerte. Gracias. Bueno, partido de sensaciones, ¿no? Empezasteis muy bien, teníais el partido ahí en la palma de la mano y al final menuda decepción. Bueno, siempre nos pasa al final que siempre estamos ya reventados y nos remontan siempre. Oye, hoy hacía mucho calor, ¿no? Muchísimo. Bueno, lo que decíamos, empezasteis muy bien, ¿no? Teníais el partido controlado, atado, ¿os esperabais una reacción del Vigo en la segunda parte como todo? Sí, al final siempre esperas que te sometan mucho más, ¿no? Al fin y al cabo tienen algunos cuantos jugadores que son muy buenos y nosotros ya cuando acaba el partido no podemos más. Bueno, temporada buena, ¿no? Al final. No mucho, la verdad, ¿eh? Bueno, venga, gracias y suerte. Chao. Bueno, bueno, ¿cómo son Raúl los chavales? Cada día están más sueltos en las entrevistas. La verdad es que sí, es una grata sorpresa ver que en cuanto ven las cámaras ya no es esa vergüenza de comienzos de año y que cada vez están más sueltos y más centrados. Claro que sí. Bueno, vámonos con la mejor jugada. Para la mejor jugada de la semana nos vamos a la eliminatoria de Copa que enfrentaba el Monte Castelo y el Sporting Guardés. Andrés protagonizó una buena jugada a la que solamente le faltó el gol para tener un momento idóneo en el partido. Pues efectivamente, de gol. Vámonos con el mejor gol. Hubo muchos y buenos goles en la jornada copera del fin de semana, pero en Aquí hay cantena nos quedamos con el empate del Ede Vigo 2015 ante la Alerta Navia. Un gol de David que, además de su calidad, marcaba un punto de inflexión en el partido. Pues desde luego, desde luego que sí. Vámonos con el mejor jugador. Seguimos en el partido entre el Ede Vigo 2015 y el Alerta Navia de Copa. Y es que Sebastián Díaz fue una pesadilla para los jugadores de la Alerta Navia. Bajó al centro del campo a buscar el balón, presionó la salida del rival y marcó tres goles. ¿Qué más se puede pedir? ¿Y qué os parece ahora? Pues si hacemos ese guiño que hacemos a veces a la mejor afición. En esta ocasión nos decantamos por la afición del Santa Mariña y la del Bertamirans, que se disputaban el partido de ida de la promoción de ascenso a Liga Gallega División de Honor en categoría cadete y que le daban un ambiente de animación y presión constante al partido. Así es como tenían que estar todas las gradas durante todo el año, con esa afición y con esos bombos y con ese... La verdad es que sí, eso es algo que no cabe duda que a los chavales que están sobre el terreno del juego les gusta y les agrada que hayas... Sobre todo les enchufa, ¿no? Porque se meten ahí, es la bombonera ahí. Bueno, ¿qué nos toca ahora, Raúl? Tertulia sobre ruedas, no, no, tertulia con balón, vamos a ello. Bueno, pues una tertulia con balón que hoy tenemos tela que cortar con los coordinadores que tenemos aquí. Y voy a empezar yo así genérico, si te parece, Raúl, por ejemplo con Pablo, que lo tengo aquí, del rápido. Bueno, números generales, ¿cómo le ha ido al rápido esta temporada? Bueno, fue una temporada complicada en general, o sea, fue una temporada de una montaña rusa. Empezó muy bien, luego tuvimos, bueno, luego ya conocido por todos a enero, febrero, esos dos meses de inestabilidad y todo. Pero bueno, al final todo eso malo que ha pasado, pues ha venido ahora un proceso de construcción en el club. Estamos construyendo un proyecto nuevo, con gente nueva que ha entrado y bueno, es lo que hay que quedarse, ¿no? En la actualidad y el futuro del club que, bueno, se ve de mejor manera de lo que se veía ahí atrás. Bueno, es positivo, positivo. Darío, el Valladares, aparte de ese ascenso del primer equipo, bueno, ¿cómo ha ido todo el resto? No, yo creo que la temporada ha sido, bueno, con el ascenso del primer equipo, yo diría que histórico. Pero bueno, sí que hemos cumplido objetivos, mantener el juvenil en nacional, que para nosotros es primordial. El infantil lo ascendimos, el cadete estuvo cerca. Yo creo que ha sido una muy buena temporada. El fútbol 8, el primer año en Prebenjamines, en primera lo quedamos en mitad de tabla. Yo creo que sí que fue una temporada muy positiva. Bueno, eso nos pone contentos. Goberna, colla, gráfico general, ¿cómo ha ido? General, desde arriba, dices. De lo que tú quieras, todo. Así un poquito genérico. Creo que desde arriba no se han conseguido los objetivos, ¿no? Debería tener el equipo mayor. Los juveniles también quedaron allí bastante escasos, también. El cadete tampoco consiguió el objetivo. Infantiles, era un periodo de construcción también. Y luego, aparte que me toca a mí, que es la escuela, pues bueno, la escuela bastante bien. Los chavales mejoran bastante, porque lo que entra son chavales que nunca han jugado al fútbol, la mayoría. Y los que han jugado, pues ayudan a los que vienen a mejorar. Es decir, mejoran ellos, así mismo mejoran ellos. Y hacen mejor a los que vienen nuevos, ¿no? Ayudándoles a entrar, ayudándoles a jugar los partidos, etcétera, etcétera. Más que nada, es un trabajo en construcción de valores, ¿no? Con vallerismo, ayudarles, las derrotas. Pues oye, que no sea ese lloromiqueo, ¿no? Entre comillas. Entonces eso, que vayan aprendiendo y tal. Y evidentemente los veteranos, pues en nuestra escuela, realmente con dos años ya son veteranos. Con dos años ya empiezan a ser veteranos porque ya ven ese culme culminado, ¿no? Luego desarrollándose en otros equipos, etcétera, etcétera. Porque la escuela al final tiene ese fin, ¿no? De coger lo que entra por la puerta. Correcto. No está muy bien esta expresión, pero es así. Los niños que nunca han jugado y que empiecen a jugar al fútbol, ¿no? Correcto. Después muchos volarán, cambiarán y tal. Pero la base, esa base, esa cantera, ¿no? Que es nuestro lema, es por donde empieza, por esas escuelas. Por ponerte un ejemplo, la Levin B, que son los niños de 10 años, son todos nuevos. Quitando a dos que subieron de abajo, son todos nuevos. Entraron todos nuevos y efectivamente tienes razón. Luego el equipo Benjamín de primer año es totalmente nuevo. Es nuevo y todos los demás, más o menos, van cogiendo en 50%, 40-50% chavales. Por ejemplo, este año el equipo Alivín, de segundo año, que ganó la liga en su grupo, en la segunda fase, el 80% eran nuevos todos. El 80% eran nuevos. Lo capitanea una chica, una niña, que es la más veterana. Y esta niña ha crecido todos estos años prácticamente como veía, como la abandonaban sus compañeros. Iban abandonando y iba quedando sola. Y tal, y cada camada iban llegando compañeros nuevos. Y mira, este año me alegro mucho por ella, mucho por ella, por lo que le ha pasado. Y tal, y es como decirle, mira, viste, la paciencia, el trabajo y tal, pues al fin... Llegan los frutos. Te llegan frutos, ¿no? Te llegan frutos. Yo me alegro un poco por eso. Pero bueno, más que nada el verlos, cómo van mejorando, ¿no? Darles esa oportunidad. Es decir, aquí a veces cuando alguien viene pregunta si hay pruebas y tal, ¿no? Aquí no se prueba, aquí cogemos, ¿sabes? Vamos cogiendo, vamos cogiendo. Y nuestro trabajo realmente es el enseñarles, el hacerles crecer y ver esa alegría en la cara, como van creciendo. Si después vienen los éxitos deportivos, bien, pero si no, que sigan progresando. Lo que hay que hacer es eso. Hay que hacer cantera. Efectivamente. Hay que hacer cantera, aquí hay cantera, ¿verdad, Raúl? Sí, y además estamos viviendo una época en la que todos los clubes, pues, estáis trabajando mucho las redes sociales, anunciando, pues, que todos aquellos que quieran jugar al fútbol se pasen por vuestros clubes para apuntaros. Qué importante es este mes, ¿no?, de empezar a captar jugadores. Sí, el poder de captación es importantísimo. Cada club tiene una manera de enfocar la captación. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un campus antes de la liga, para muchos de los chavales, estos indecisos de los colegios, tenemos cuatro colegios en Valladares, intentamos visitar los cuatro colegios, le metemos el tema del campus mucho ahí para que empiecen a venir, sobre todo los que empiezan nuevos, y después, bueno, el que le entra el gusanillo del fútbol ya se queda, y el que no, pues, nada, el otro año lo intentaremos. Pablo, en Bousas vais a vivir este año un cambio, un proceso de reestructuración, también de categorías inferiores, creo, ¿no? Sí, bueno, más que reestructurar, bueno, ajustarnos un poco a la realidad de lo que es Bousas, del campo que disponemos, y, bueno, pues, en base a eso, hacer los equipos justos para el volumen de niños que tenemos, ¿no? Bueno, otros años sí que se cogía, bueno, todos los niños que venían, había jornadas de puertas abiertas, intentábamos coger a todos, este año ya no va a ser posible, más que nada, para que los que quieren seguir en el club puedan seguir en el club, y ahí estamos ahora inmersos en unas jornadas de unas pruebas de acceso, que, bueno, para determinar un poco los niños que encajan en lo que es la escuela, ¿no? Al final es adaptarse un poco a la realidad y no vivir por encima las posibilidades del club, que al final lleva a situaciones que no son buenas para nadie. Goberna, qué difícil es ajustar todo esto, ¿no? De que el engranaje funcione sin problemas. Sí, estoy de acuerdo. En nuestro caso, nuestra catación más bien viene desde los pequeñitos, ¿no? Los biberones. Hablaba ahí Darío de los colegios y tal, nosotros ya... Antes me preguntaste, fuera de cámara y no, el tema de la catación, nosotros lo hacemos por los más pequeños, los biberones, 4 o 5 años, ¿eh? Entonces, ya hemos mandado en escuelas y tal, para tener ya el equipo sub-7 de la temporada que viene. Y luego, evidentemente, lo que dije antes, los que vayan entrando, pues van entrando y no hay ningún problema. También tenemos campus, como comentó antes Darío, tenemos todo el mes de julio campus, y normalmente suelen entrar bastantes chavales por ahí también. Suelen entrar bastantes chavales. Vosotros es un club fundamentalmente de cantera y quizás es un trabajo que no brilla, por decirlo de alguna manera, pero que cuando algún jugador vuestro llega arriba, ese orgullo sale, ¿no? Yo tengo por norma, normalmente, todos los niños que han pasado, tratar de verlos. Es decir, ya vos tengo otros clubs, verlos, verlos, ver eso que han cogido, que han heredado, porque al final la forma que tengo de trabajar es sencillamente que eso le quede para el niño el día de mañana. Es como andar en una bicicleta, hacer un deporte tal, un patinete, ¿no? Es decir, cuando coges el hábito, tú sabes jugar. Y si sabes jugar... Formar personas. Efectivamente. Formar personas, pero que también, de cara al deporte que has elegido, date cuenta que nos entra todo, ¿no? Entonces, ese niño que sepa jugar, sabes, que maneje, que sepa jugar, y evidentemente si sabe jugar se va a divertir, da igual con el niño que tenga tal. Ayer aún hablaba con una persona que se juntan, ¿no? Se juntan en una cancha, ¿no? Fuera, sabes, tipo actividad extraescolar y tal, y se juntan ya niños de 8, de 10, de 12, de 15, cuando antes eran más tímidos, ¿no? Y ahora van entrando, se van... ¿Por qué? Porque dominan un poco el balón y se atreven a ir un poco con los mayores, ¿no? Darío, qué importante son estas categorías inferiores, además de formar personas, de formar grupos humanos, porque son grupos que van más allá de ser compañeros de fútbol. Evidentemente, mira, nosotros tenemos el ejemplo en el equipo que acaba de ascender la tercera división. Tenemos jugadores que llevan 30 temporadas en el club, algunos 25. Es decir, el 80% de la plantilla, o 70% que ascendió, empezó en nuestro pre-Benjamín, con seis años. Bueno, fuimos capaces de ir aguantando, subiendo, y como me decía, bueno, el entrenador, claro, el entrenador vino de fuera, ahí estaba en el guardiaz cuando lo fichamos, y como me decía, es que es muy fácil, ¿sabes? Es decir, aquí son amigos, y lo digo yo, claro, no van a ser amigos, es decir, los padres viven puerta con puerta, y ellos llevan desde los seis años viniendo con la mochila juntos. Es más fácil, sin duda. Imagino que también será más fácil, a la hora de reclutar jugadores, el tener un equipo arriba, ¿no? Que los jugadores puedan pensar, oye, pues en este caso puedo llegar a tercera división. Sí, evidentemente, tener el equipo en tercera, lo voy a vivir por primera vez, entonces yo intuyo que sí, que va a ser más fácil a la hora de captar, pero también te digo, es decir, no vamos a hacer locuras en tercera división, esta gente que... Eso te iba a preguntar después, ¿eh? Esta gente que subió se merece disfrutarlo, sí que habrá retoques, es evidente, y tampoco vamos a hacer locuras, ahora por tener el tercera división, hemos llegado el juvenil desde... Cuando llegué yo estaba en primera, perdón, cuando llegamos nosotros estaba en primera, y ahora está en nacional, vamos a darle continuidad a la cantera que viene. Sí que siempre metemos algo, es evidente, porque no sacamos 16 jugadores para competir en ligas nacionales o en tercera división, pero vaya, ahora mismo el porcentaje de gente de casa y gente que vino de otros lados es muy mayoritaria de casa. Pablo, Darío, celebrando el ascenso, vosotros de momento con el corazón en un puño, ¿no? Sí, nosotros a la espera, porque también nos afecta un poco para toda la estructura de la base, lo que va a pasar con el primer equipo, si baja o si se queda en tercera, pero bueno, destacar de Darío lo que dice, que para mí es el ejemplo que debería ser todo club de conseguir que la cantera llegue al primer equipo y hacer fuerte el primer equipo en base a eso. Yo lo vivo en Bouzas, es un modelo distinto al que había, pero sí que vivo en los niños, en los niños de fútbol 8, cuando van a ver al primer equipo, como son ejemplos para ellos, y yo creo que es lo que tiene que ser un club, un club humilde, un club de barrio, tiene que crecer en base a eso, en base a la cantera y en base a que tenga el primer equipo como referente. Bueno, ahora que seguimos con la cantera, este es un programa de cantera, zonas, ¿no? La catación, ¿de dónde es esa catación en el Valladares? ¿La parroquia de Valladares? O sea, no la catación de lo que vosotros hacéis, sino lo que entra por la puerta. Sí, Valladares al final es un pueblo, pero son cinco mil y pico habitantes. Entonces, cuatro o cinco colegios, cuatro colegios de Valladares, uno en la extrema, que es el Coutada Beade, que no hay equipo allí propio. Entonces, trabajamos mucho esos colegios, y de ahí viene el 60-70%. Sí que cada vez no hay tantos niños como había antes, y sí que cada vez se acercan algunos de Vigo, aquí, o algunos de Nigrán o Gondomar a Valladares. Pero bueno, sí que seguimos teniendo un porcentaje altísimo de niños de la parroquia. De la parroquia. Sí, en donde no es en el femenino, que ahí ya es más complicado, y sí que tenemos que ir a otros sitios a buscar, porque no hay tantas niñas para jugar. Claro, pero en el masculino sí hay... Es muy grande el porcentaje de la parroquia. Y goberna, Escuela del Colla, ¿de dónde son mayoritariamente los niños que aparecen por la escuela? Mayoritariamente son de allí, del barrio. Mayoritariamente son del barrio. Lo que sí es bien cierto, normalmente cuando una persona viene del extranjero y recala en Vigo, no sé, suelen buscar por escuela y tal, y dan con los otros, ¿no? Entonces, muchos, muchos son extranjeros. Vienen de Venezuela, Uruguay, Argentina, tal, y nos llaman, nos llaman, se interesan. Digo esto porque algunos viven en Calvario, ¿sabes? Entonces, no es solo de la zona. Vienen a residir en Vigo y, bueno, hay que hacer estos trámites largos y costosos que son, que Pablo sabe, él también sabe, de tramitar a esta gente. Menos mal, la federación ahora arregló un poco y, bueno, con una ficha provisional, te dan un año y lo puedes hacer. Porque a esta gente no le dan el NIE tan pronto. Claro. Y nos piden tanta documentación, por el tema FIFA y esto, nos piden demasiado. Ahí, tal, pero bueno, la mayoría son del barrio y luego bastante extranjero, bastante extranjero. Pablo, muy rápido. Nosotros, bastante variado, la verdad. Muchos niños de Bouzas, también somos del centro de Vigo, de, bueno, colegios al final, Compaña de María, Maristas, Colegio Apóstol, sí que tenemos mucho volumen de niños en Bouzas, pero sobre todo son niños que vienen a interesarse para entrar en el club. O sea, nosotros, bueno, yo hablo por mí desde que llevo coordinación de fútbol 8, no llamamos a niños para que vengan en categorías de fútbol 8. Al final, yo creo que si ya hacen esas cosas bien, al final eso llama a que vengan. Al final, por ejemplo, el tema de los prebenjamines que jueguen campeonato gallego, que estén ahí, eso atrae a los padres que quieran que su niño juegue un nivel más alto a que vengan y es lo que tenemos en Bouzas. Bueno, se acaba la temporada, toca, se trabaja durante toda la temporada, pero ahora hay que empezar a preparar el año que viene. Sí, el año que viene. Llevamos dos semanas de locos, te puedo asegurar, sobre todo en el primer equipo, si con el alcalde, si con patrocinio, si federación, porque evidentemente nosotros el presupuesto, la preferente, lo hacíamos con los ojos cerrados, pero ahora estamos en otra situación. En otra liga. Sí, otra liga y otra situación. Entonces, nada, cogiendo mucha información y mucho trabajo burocrático ahora mismo y, bueno, también evidentemente deportivo, es decir, buscando alguna cosita para mejorar los equipos, pero, bueno, el suerto del juvenil nacional y el preferente, iba a decir, no hay el tercero. ¿Sabes? El resto, nada, el resto, el infantil sortirá del cadete y el cadete sortirá del juvenil B y el juvenil B surte del juvenil A hasta donde pueda y ahí es donde empezamos sí que quizás a meter a algún jugador. No, Renan, tú me decías que la experiencia es un grado, ¿no? ¿Según para qué? Para concepcionar equipos, me imagino que decías que no es algo que en estos momentos te saque la cabeza. No, a mí no, a mí, yo de cada preparada la temporada que viene, lo he dicho, entrada de jugadores, yo ahora mismo estoy con la postemporada, es decir, cerrar, la competición oficial ha terminado toda, estamos con torneos, hoy empieza el clavel, estamos con un equipo ahí, para la semana va un equipo infantil a, creo que es a Costa Blanca y, y luego tenemos nuestro torneo que es el 22-23 de junio y luego la Vigo K y luego nuestro campus. Entonces estamos con la postemporada, cerraremos el 20 de junio y punto, el coordinador de las categorías superiores, al igual que como todo Adrío, estará trabajando para el equipo provincial, los mayores, juveniles, etcétera, etcétera, pero en mi caso lo que es la escuela, es cerrar la temporada, campus y... ¿Es más fácil trabajar las categorías inferiores que las de Fútbol 11? No es fácil, da mucho trabajo, hay que tener mucha paciencia y evidentemente el fruto lo ves de cara hacia el final porque ves la mejoría de los que han entrado y ves cómo mejoran muy rápidamente, entonces más o menos hacia el final es como ves el culme de todo lo que has hecho, pero no, el trabajo es un maratón, es un maratón y te vas a poner a correr rápido. Yo por ejemplo en la escuela una de las cosas bases de lo que se trabaja es yo no entreno para ganar un fin de semana, mi rollo es en largo plazo, eso es una de las bases, para eso, entonces... Y un buen mensaje. Es fácil, bueno, depende como lo veas, hay mucha frustración en los chavales, hay mucha frustración, hay que trabajar mucho más a nivel psicológico, yo desde aquí quiero agradecer a todas las personas que colaboran conmigo, es mejor tener a alguien que sepa llegar a la gente, sea psicóloga, psicólogo, etcétera, etcétera, para entrenadores ya en ese caso ya estoy yo y tal, que soy el más, el que me conoce ya sabe como soy, pero necesito gente al lado que sepa llegar a ese niño, sepa hablarle, sepa mandarle ese mensaje como hace mamá cuando tiene un niño, hay papá y mamá, pues este es el caso, el caso, en mi caso, vamos. Oye, qué importantes son esas personas que están alrededor vuestras como se suele decir y decimos en televisión detrás de las cámaras que no salen nunca y que son los primeros en estar ahí dándole duro a la matraca, ¿no Pablo? Sí, sí, desde luego, o sea, la figura del entrenador sobre todo de fútbol base, fútbol 8, lo que decía Goberna, tema psicológico para mí es fundamental incluso mucho más importante trabajando con niños que saber más de fútbol, menos de fútbol, saber hacer tareas X o tareas Y, al final, saber llegar al niño y tener a un grupo unido, un grupo que quiera entrenar, que quiera progresar, que quiera, yo es lo que digo siempre, un entrenador que al acabar el entrenamiento y sus jugadores le dicen ya se ha terminado, como con que querían seguir, ahí te vas contento para casa, sea mejor o peor el entrenamiento que has programado y yo creo que eso es básico, al final, todo eso genera un buen ambiente, genera una adhesión al club y adhesión a los entrenamientos que al final se alimenta a todo el mundo de ello. Oye, ¿y qué se os pasa por la cabeza cuando vais por la calle y de repente un chaval, un jugador, hasta luego, mister? Uf, no, es la leche, yo te puedo decir, tengo el ejemplo de Joel, que está en el Eibar ahora, hace nada, bueno, que está ahora aquí, acabó la temporada, bueno, no acabó la temporada, pero estuvo lesionado, estuvo aquí, vino detrás en el centro comercial, yo no lo controlé, no lo hacía aquí, a saludarme y me ponía aquí por detrás, lo tuviera en la selección de Vigo cuando estaba en Alevines con Almuña y joder, te da un subidón, dices, ostras, me viene detrás a buscar Joel, sabes, que hace un mogollón de años que no lo entreno, claro que sí, es, ya no solo Joel, pongo el caso de Joel porque sí que llegó, pero sí gente de, hace poco entró en mi trabajo un chaval que le tenía mucho cariño, que jugó hasta juveniles, no escucha por un oído, fue muy complicado, muy poco por uno y nada por el otro, y entró a trabajar y joder, los ves allí, aquel cariño que te van a la junta tuya, ostras, pues sí que, sí que es importante. Goberna, son cosas que te ayudan a seguir en esto, ¿no? Sí, sí, yo llevo un ejemplo que al final son como tus hijos, son como tus hijos, es decir, le regañas, le tal, le cual, pero al final, eso es lo que has dicho con Darío, es decir, cuando pasa el tiempo, al final es cuando te abran, porque les has hecho más grandes, más personas, más padres. Y sobre todo los pequeños, que parece que tienen un apego especial, ¿no? Porque al final, sois, vamos a decir, que los segundos padres. Sí, sí, a ver, yo como entrenador he pasado por todas las categorías, entrenado señor también, al final me he quedado en pre-Benjamines, Benjamines-Alevines, porque es lo que más me llena, me llena por eso, por los niños, por la capacidad de llegar a los niños y cómo llegan ellos a ti también. Yo tengo un ejemplo, también decía, del primer grupo que entrené como entrenador en Castrelos hace 11 años, si no me equivoco, pues una noche que salí a tomar algo por ahí y me abordó un grupo de 4, 20 añeros, que claro, yo no sabía ni quiénes eran el cambio físico, pues imagínate, de Alevines a tener 20 años y vinieron a saludarme, a darme un abrazo y yo era la primera vez que entrenaba, yo era un crío también de aquellas. Eso te reconforta para seguir y para todo, vamos. Bueno, Raúl, que nos quedan 10 minutos, toca hablar de los padres también, porque claro, los niños estos pequeñitos y tal, pues como que no van solos, no entran allí en Coya solos. Era la siguiente pregunta. Sí, pero te la robé ya porque te la he visto así. Ego, Verna, los padres, ¿son complicados los padres o no? Bueno, los padres son complicados o no lo son, depende. Somos complicados. Yo, en mi caso, hay unas normas y están ahí, el que quiera hablar pues puede hablar tranquilamente conmigo, yo siempre lo digo. Lo que pasa es que yo soy una persona que cuando estoy en el campo no quiero hablar con nadie. En el campo estoy entrenando. Entonces, sé que esa persona, que me lo comenta mucho la directiva, una persona de relaciones y tal, pero bueno, en este caso yo prefiero tratar yo sus temas y tal, pero claro, tiene que ser fuera de lugar de trabajo, para yo estar en off en una cosa y meterme en on en otra. Pero bueno, yo, ya te digo, los padres, por la experiencia que tengo, ya son 30 años entrenando, no he tenido, ha habido cosas, pero no, 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 si las sabes llevar, no hay problema. Hablo. Sí, la clave es lo que acaba de decir Rafa, saberlas llevar. O sea, al final, los padres quieren siempre lo mejor, van a intentar, o sea, hablan contigo, sugerencias, alguna crítica también, al final tienes que saber encajarlas y saber sobre todo que los padres quieren lo mejor para su hijo, lo que ellos consideran mejor y tú también quieres lo mejor para el niño en cuestión. Entonces hay que llegar a un punto de entendimiento para lograr eso. Muchas sugerencias, muchas críticas, muchas veces, pues ves que no llevan a ningún lado, pero escuchar siempre, siempre está bien. Nosotros de hecho ahora tenemos, esta semana tenemos reuniones con todos los, bueno, con todos los equipos de fútbol 8, pues para explicar un poco el tema de, bueno, proyecto nuevo, establecimos un régimen interno del club que no había, bueno, pues todo eso que hemos trabajado en el club, hacérselo llegar y también escuchar las sugerencias o las dudas que puedan tener. Yo creo que desde ese punto de partida, de ser transparentes, se llega mucho mejor y se evitan futuros problemas. Claro, tú fíjate, ahora estoy yo pensando y voy a decir la chorrada del día porque, claro, si hay un programa que hay cantera y Antonio nos suelta la chorrada, claro, vosotros con los pequeños, tú imagínate ahora Darío, el papelón, uno de tercera, que le venga una madre a decir, a ver, es porque el hijo juega menos, es un poco coña, pero es así, ¿no? Algo parecido parece ser que pasó este año en Garosa con Luisito, no lo sé, así que, debe pasar, sí. Claro, claro. No, no es mi caso. Bueno, las categorías que tú estás manejando, juvenil y... Sí, a ver, quizás la categoría más complicada de manejar sea a veces la de juvenil ya nacional porque padres hacen algunas expectativas que igual no son reales y ahí sí que es un pelín difícil, pero también siempre digo lo mismo, de uno a un padre que te pueda generar cierta, vamos a decir, discordia o... Complicación. Complicación. Hay 70 que ayudan, es decir, es el... ¿Cómo decir? El... el bagaje es muy positivo, es muy positivo. En cambio, fíjate tú el dicho que hay, que un jugador distorsiona el vestuario entero, ¿no? ¿Esto será verdad o no? Pregunto. Un jugador incomodado distorsiona el vestuario, ¿sí o no? Depende, yo creo que más bien un vestuario se come a un jugador enjadado. Sí, yo creo que sí. La clave está también en la cohesión que tenga ese grupo y lo que haga con la manzana podrida, por así decirlo, puede haber en el vestuario. ¿Tú cómo lo ves, goberna? A mí, cuando dijiste eso, ya me estaba viniendo un caso, pero al final lo que dije antes es psicología, es decir... Saberlo llevar. Psicología, no, ayudarle, ayudarle, enseñarle, educarle, ¿entiendes? Yo, me viene el caso, estoy hablando de niños de 9, 10, 11 años, entonces me viene el caso de eso, tengo que educarle. No es un caso de mayores que hay que echarle tal, hay que educarle. Oye, entramos ya en la recta final del programa y yo no quería despediros sin hablar un poquito de esos cambios que va a haber la próxima temporada en las categorías de fútbol 11 con esa creación de, teóricamente, de esa nueva competición. ¿Cómo lo veis? Tenemos cuatro minutos, un minuto por... Pues, por cabeza. Expectante, es decir, creo que se podían hacer, sobre todo en las ligas de segunda, creo que ya la dije la otra vez, extrapolar más a lo que hicimos en fútbol 8, es mi parecer, pero bueno, sí que me alegro de que se intenta hacer algo. Gorda. Estoy de acuerdo con él, lo que se hace en fútbol 8. Estoy totalmente de acuerdo. Son ligas muy largas, muy largas, en niveles muy descoordinados, muy tal, y habría que hacer igual que se hace en fútbol 8. Mucha diferencia. Sí, sí, hay que hacer igual que hace en fútbol 8. Hasta Navidad es una fase, y a partir de ahí clima los equipos. Sí, sobre todo en infantiles, que es la categoría donde más cambios se nota. Todos los cambios que vengan a evitar diferencias, bueno, la primera vez que viene que hablábamos de un partido en Asturias, había sido de un 30 y pico, uno o algo así. Todo lo que venga a evitar eso es bienvenido y también expectante a ver cómo resulta y si da resultados, sobre todo. Bueno, pues nos hemos fumado una hora de programa. Gracias, Goberna. A vosotros por invitarme. Gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Gracias, Darío. Gracias a vosotros. Y gracias, Raúl. Yo no sé la semana que viene si estás o no estás. Estamos. No llevo tu calendario. Estamos. Estaremos y tenemos copas, tenemos copas amistosos. El torneo clavel este. El torneo clavel. Vamos a poner un clavel en la solapa. El lunes vendremos con el clavel. Efectivamente. Y a todos ustedes, pues ya saben, la próxima semana, si quieren pasar un rato divertido hablando, eso sí, de fútbol y de la cantera, pues aquí tienen su casa. Como todas las semanas, también os digo, como no sabemos a qué campo vamos a ir, y peinaditos todos con ese mullet, ese corte de pelo así muy retocado, muy moderno, porque después salís, aquí hay cantera, ya lo sabéis. Nos vemos la próxima semana. Chao. Junta. 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 Un pantal de caliente, pero tranquila. Junta. 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 ¡Bien listo! ¡Bien listo! ¡Bien listo! ¡Bien listo! ¡Bien listo!